Hola, muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros. Soy Simón Pérez, profesor de Finanzas en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas EIAF, así como experto en inversiones financieras, inversiones inmobiliarias y asesor financiero europeo. Silvia. Hola, soy Silvia Charro, consultora de Engel & Volkers. Mi especialidad es en inversiones inmobiliarias y asesora en hipotecas. Consideramos que este es un momento en el cual merece la pena hablar de inmueble, merece la pena hablar de vivienda, de inversión en vivienda y de comprar vivienda para propio uso. En el año 2015 empezamos un ciclo de charlas en el cual decíamos que se estaba formando un suelo en la vivienda y que las variables de la macroeconomía y especialmente las variables de tipo real, como el PIB, como los sueldos, como el desempleo, que estaban todas ellas mejorando, nos permitían confiar en que la vivienda iba a incrementar su precio en los próximos años. Y por eso recomendábamos a nuestros clientes invertir en vivienda. Vemos como del 2015 al 2017 realmente se ha producido este incremento de precio a un ritmo aproximado del 3,7%. La vivienda ha subido, no sirve, a un 7% en los últimos dos años. En los últimos dos años. Pero tenemos que fijarnos que en el último año ha subido un 5. Es decir, una subida del 2 y una subida del 5. En dos años sube un 7. La vivienda está subiendo y está en... En tendencia alcista completamente. Y en aceleración, porque sube más rápido de lo que subió el año previo. Ahora mismo seguimos recomendando invertir en vivienda y en inmueble. Consideramos que una previsión media que hemos hecho en base al criterio de otros muchos asesorarios financieros es que tardará unos 15 años en recuperar los precios del 2008. 15 años desde el 2008. Y eso nos permite esperar una tasa de rentabilidad media del 3,7% que casualmente está muy, muy próximo a lo que ha sucedido en los últimos dos años. Consideramos que la vivienda y la inversión inmobiliaria ofrecen una muy buena oportunidad por lo que se refiere al propio mercado inmobiliario pero también tenemos que incorporar el factor del crédito y de los tipos de interés puesto que ahora mismo la inversión inmobiliaria, como siempre, es un activo que tiene muy fácil apalancamiento es fácil conseguir crédito para invertir en inmuebles y los tipos de interés que nos dicen hoy en día. Están en mínimos de los últimos 200 años. Los tipos están en negativo. Qué mejor que endeudarse a tipo fijo. Y invertir en vivienda a tipo fijo hoy es ahorrar. Prácticamente dinero regalado. Exactamente. Estamos en una situación que se parece mucho a la que vivimos en el año 99 y en el año 2000 en España que es que los tipos de interés que ahora se determinan por el Euribor que es una variable que se define a nivel europeo pero España tiene una inflación que es española, no europea. ¿Qué sucede? Que el Euribor está ahora mismo en tasas negativas y por el contrario que en España tenemos una inflación del 1,6% en el último mes y hemos tenido momentos de inflación del 3% a lo largo de este año. Es decir, si entendemos que una persona que hace un depósito al 2% y la inflación está en el 3% pierde un 1% al año en rentabilidad real porque su depósito sube un 2% pero los precios suben un 3% todo eso que suena tan mal para un inversor es lo bueno que es para una persona que pide dinero a crédito. Por supuesto que si los tipos de interés reales están en negativo financiarse no es que salga gratis, es que sale positivo. Exacto. Por eso mismo consideramos que el momento es muy bueno para invertir en vivienda y también lo es para invertir a crédito. Exacto. ¿Y qué tipo de crédito? A tipo fijo por supuesto. Por eso mismo debemos de considerar no solo esto para aquellas personas que quieran invertir en inmueble y en vivienda sino también para todos aquellos que tengan hipotecas previas. Exacto. Estamos en un momento en el cual es muy, muy aconsejable renegociar nuestra hipoteca en dos sentidos. El primero es pasar de tipo variable a tipo fijo. Es decir, cambiamos esas hipotecas de Euribor más 2% por una hipoteca al 3% no importa que sea más cara hoy porque el futuro que le espera a esa hipoteca a tipo fijo es mucho mejor que el de la hipoteca a tipo verde. Aproximadamente, Silvia, una hipoteca que esté ahora mismo pagando Euribor más el 1% pero es que Euribor está a 0% y supongamos que pasemos a un Euribor al 5% es decir, que ese sujeto pase a pagar el 6% un incremento de 5 puntos en Euribor ¿cuánto podría repercutir en una hipoteca? En una hipoteca podríamos llegar a pagar el 60% más de lo que estamos pagando el 70% incluso. Incluso el 80% en algunos casos. Sí, en algunos casos. Es decir, una hipoteca que esté pagando ahora mismo 1000€ podría llegar a pagar 1800€ por el hecho de que Euribor subiera al 5% por lo tanto, recomendamos, pero con mucha fuerza recomendamos el hecho de que las hipotecas se hagan a tipo fijo y neutralicemos ese riesgo de subida de tipos de interés eliminemos ese riesgo de subida de tipos de interés puesto que los tipos en cero, ¿qué pueden hacer? ¿subir o bajar? Ya solo nos queda subir, por supuesto No dejemos de recordar que en Alemania el 80% de las hipotecas están a tipo fijo Mientras que en España actualmente venimos de estar en un 20% de hipotecas a tipo fijo en el año 2006 y hoy en día aproximadamente un 40% de tipo fijo en el 2015-2016 Aún no llega al 40% Luego, si tomamos de ejemplo a Alemania y en cuestiones económico-financieras no es un mal ejemplo sino todo lo contrario Este país debería detener a una mayor proporción de hipotecas a tipo fijo Ya no solo por un tema coyuntural que es el Euribor sino por un tema estructural que es el buen hacer económico-financiero Exacto Entonces, dicho esto, tenemos que también comentar que realmente se está ahora mismo tramitando una nueva legislación que afecta a la cuestión hipotecaria que entrará en vigor previsiblemente en el primer semestre del año que viene y que va, en cierto modo, a obligar a las entidades a cambiar hipotecas de tipo fijo por hipotecas de tipo variable Es decir, si el momento ahora mismo es bueno desde un punto de vista de nuestra conveniencia de cambiar esas hipotecas a tipo fijo además, va a ser mucho más bueno desde el punto de vista de la facilidad para poder conseguirlo Y no solo tenemos que cambiar las hipotecas de tipo variable a tipo fijo sino que aquellas personas que ya la tengan a tipo fijo o ya la tengan a tipo variable pueden ahora mismo negociar una reducción de ese tipo de interés Sí, puesto que si ahora intentas renegociar con tu banco y vienes con una propuesta de otro banco mejor Tu banco te la puede igualar y en ese caso no te puedes marchar No es que te la tenga que igualar obligadamente pero sí que si te la iguala no te puedes marchar la tienes que mantener allí ¿Y qué sucede? Que la mayoría de los bancos que están recibiendo un cliente con una oferta mejor la están igualando Por lo tanto, no solo podemos ir a nuestro banco a pedir una hipoteca más barata sino que podemos ir a cualquier otro que nos la ofrezca y solo con esa oferta volvemos a nuestro banco y seguramente nos van a mejorar el precio de la hipoteca Bueno, España se va a posicionar entonces con un perfil de hipotecas mucho más prestigio y más mirándolo en el cliente La realidad es que estamos ahora mismo siendo el país de Europa que paga las hipotecas más baratas eso parece que es algo, digamos, positivo pero la verdad que esconde esa afirmación nuestras hipotecas son las más baratas porque son sobre todo a tipo variable y el tipo variable como esconde ese riesgo futuro es más barato hoy lo que decíamos una hipoteca hoy a tipo variable nosotros la estamos consiguiendo a Euribor más 0,5 a Euribor más 1 y una hipoteca a tipo fijo la estamos consiguiendo al 2 entonces esa foto de precio medio respecto de Europa nos posiciona como una hipoteca muy barata pero la realidad que esconde esa afirmación repetimos es que sobre todo somos un mercado de hipotecas a tipo variable consideramos por lo tanto y insistimos en una única casi conclusión compremos vivienda así pero como a tipo fijo a tipo fijo un placer haber estado con vosotros y insistimos cambiar esas hipotecas variables por las de tipo fijo por favor muchísimas gracias y un placer a mi a